Este programa es apto para todas las edades, contiene escenas de sexo y violencia, debe ser visto en compañía de adultos. A continuación, a Calzón Guitao. La número uno está acá, con las noticias que van aquí a dar, hay cochimecitos y mucho más, entretenidos vamos a estar. La número uno está acá, muchas cositas nos va a contar, y de farándula va a comentar, y de secretos nos va a enterar. Sintonicen, sintonicen ya, la negra ya nos va a contar, sintonicen, sintonicen ya, la negra ya nos va a informar. Muy, pero muy buenas tardes, aquí estamos, como todos los días, finalizando esta semana, ya la primera semana del mes de agosto, mi querido Jaime. El tiempo está pasando así, a las velocidades del sonido, pero naturalmente nosotros con toda la información, con todos los sismes, con todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento, porque esto no para, esto continúa. Se mueve las veinticuatro horas del día, y naturalmente, nosotros estamos aquí listos a contarles todo lo que nosotros nos enteramos, mi querido Jaime, muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Negrita, buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo en este momento, un abrazo virtual desde nuestras casas, y efectivamente, como dice la negra, estamos aquí para contarles todo lo que está pasando en el mundo de la farzándula criolla, como la llamamos yo. Así que, acomódense, pónganse un tintico, un agua, lo que sea, porque esta tarde, que está medio fría en Bogotá, vamos a empezar a subir la temperatura, ¿no, negra? Oiga, me tomo así que está como medio fría, está helada. Jaime, por favor, mire, yo tengo esas manitas ahí con los deditos, mire, parece que los acabará de salir, estoy sacando entre el agua, porque los tengo todos arrugados del frío tan tenaz que está haciendo. Eso es absolutamente cierto. Bueno, mi querido Jaime, ¿y qué tal si comenzamos con todos los chismes del mundo del entretenimiento? La noticia tiene que ver con un colombiano que fue invitado a la reapertura de Nueva York, nada más ni nada menos que por el alcalde de la Gran Manzana, quien decidió unirlo al grupo de artistas que se presentan en este gran concierto en el Central Park. Que ustedes saben, mi querido Jaime, es como el epicentro de todo lo que es Manhattan, allá en la ciudad de Nueva York, y que el 21 de agosto tendrá a Bruns Springsteen, tendrá también a Carlos Santana, tendrá a Dick Hill, tendrá a otra chica, a Patty Smith, creo que se llama esta niña, y el colombiano no es otro, nada más ni nada menos que Don Maluma, que Don José Londoño. ¿Cómo le parece, ah? Pues, Negrita, la verdad me parece muy chévere porque es un colombiano que nos está representando, eso quiere decir que él le ha ido muy bien en Estados Unidos, ese es un reconocimiento también por parte de la comunidad latina que vivió en Nueva York, porque nos ayudan bastante latinos y obviamente tienen que tener su cota latina. Eso me parece muy chévere, Negrita, igual también me enteré que para eso hicieron mucho lobby, bastante lobby, porque pues eso hay que presentar. Cuando hablamos de lobby, 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 es que eso, si ya sigan que yo le redondeo la idea, yo le redondeo la idea. Hicieron mucho lobby, también presentaron, también miraron exactamente cómo es que estaba sonando la música allá, la gente latina, quién quería, qué era lo que estaba sonando como en los lugares donde asisten los latinos, pero me parece muy chévere, me parece muy chévere porque esto también empieza a abrirle a Maluma un, como también la zona gringa, ¿no? Como la zona del mercado gringo, entonces para eso me parece muy importante, pues Nueva York es el centro de la cultura casi en Estados Unidos, es la Gran Manzana, entonces yo creo que le va a ir muy bien y muy chévere. Me imagino que ya va a estar negra haciendo de todo para descrestar con su show y con las canciones que va a cantar, ¿no? Esperemos pues que de aquí al 21 practique harto el inglés, para que no le llore un inglés todo apachado, pues allá nada más ni nada menos que en el corazón de Manhattan. Pero bueno, ahora que no hay ningún chiste porque la gente está convencida que nos, bueno, aquí tomamos del pelo y nos burlamos, pero bueno, la gente está convencida que cuando invitan a un artista para que tenga reconocimiento y lo creo que dentro de otro grupo que ya está muy reconocido, eso es únicamente por la gracia del Espíritu Santo y porque les cae muy bien y que porque es muy simpático y todo lo demás, nada de eso, mi querido. Usted sabe perfectamente que eso hay que hacer un lobby y hay que hacer un lobby largo. Y cuando hablamos del lobby es de meterse la mano al drill para sacar una cantidad de dinero X y donarla a una organización. No sabemos cuál será la organización que esté presidiendo esta reapertura de la ciudad de Nueva York, pero alguien debe estar recibiendo esa práctica, a lo mejor pues va con destino a los enfermos con COVID-19 o por alguna causa relacionada. Entonces eso no es porque Maluma es muy churro, que porque es muy simpático, que es muy querido y todo lo demás. Ajá, eso influye, pero lo que más influye es lo que lo respalda en verde. Eso es verdad, o sea, él de verdad pues tiene sus cosas que le hacen dar mucho mérito, también sus éxitos, lo que suena en Estados Unidos, digamos que él también ha tenido mucha cobertura en este momento en las discotecas latinas en Estados Unidos porque sí me han contado los chismosos que hay en Estados Unidos que a veces dan mucha lora, que suena mucho sus canciones allá en las discotecas. También obviamente la pinta como la proyección musical que tiene, pero eso lo refuerza mucho, le da el espaldarazo el lobby que se hace porque claro, hay que presentar el personaje, hay que decir quién es, de dónde viene, para dónde va, cuál es la trayectoria que tiene, por qué debería estar ahí, porque eso también es importante. Para toda esta clase de eventos también hay que decir el por qué, el por qué. O sea, eso es como un casting, digámoslo así. Obviamente ya cuando la gente está súper reconocida, sí a dedo lo hacen, pero pues es que eso tienen que ser las grandes luminarias, negra. Por el momento hay que hacerlo. Pero aparte de eso, mi querido Jaime, a mí me parece que es absolutamente meritorio, hay que reconocerle a Maluma, es el único artista joven entre los que integran el resto del cartel de rockeros que están allí. Usted sabe quién es el señor Carlos Santana, por favor. Sí, claro. ¿Quién son las señoras de The Mills? ¿Quién es el señor Bruce Sprinting, el jefe también? ¿Quién es la niña Kathy Smith? Entonces, es decir, la diferencia de edades entre ellos es bastante, por lo menos de, no sé, de 40 años, porque Maluma tiene como 25, 26 años nada más, y pues ellos ya están por encima de los, yo pienso que ya rondando los 80, ¿o no? Eso es estar allí y darse un champú, eso es codearse con grandes artistas, que me imagino que este hombre tiene que aprovechar para después mirar si de pronto sacan un feed, una colaboración, un saludo, lo que sea. Eso sí sabemos que él está muy bien asesorado y que él ya tiene esa venita o ese gusanito donde ve la oportunidad para meterse. Porque lo hemos visto en todas las publicaciones y en todo lo que ha hecho, por eso es que últimamente la carrera él ha sido súper vertiginosa. Vertiginosa, vertiginosa. Vertiginosa, exactamente, vertiginosa, se me entregó la lengua, perdón. Vertiginosa, pero la idea es eso, la idea es que él de verdad, por mérito, por su música y efectivamente por sus buenas relaciones, ahí va poquito a poquito llegando muy lejos. Claro que sí, entonces hay que felicitar a José Luis Londoño Maluma y felicitar a los colombianos, sobre todo los que van a estar presentes en este gran concierto de reapertura de la ciudad de Nueva York el próximo 21 de agosto. Bueno, chisme, chisme, mi querido. Bueno, negrita, vamos con un chisme, ese sí es un chisme nacional, eso es aquí en nuestro territorio colombiano y resulta pasa con esa negra que la que está histérica, mejor dicho, jalándose los pelos de la cabeza y de donde le salgan es la presentadora Carolina Cruz Negra. ¿Qué pasó? Porque resulta, pasa y acontece que están utilizando su imagen para promocionar productos dietarios. Pero hace rato, hace rato. Sí, pero eso había parado, negrita, recordemos que siempre lo están haciendo, eso había parado porque ya había puesto el vidrio en el cielo, había puesto algunos venidos y volvieron a hacerlo, negrita, volvieron otra vez con un producto diferente, dietario, donde dice que gracias a ese producto esta mujer adelgazó no sé cuántos kilos. Ella está súper brada por eso y le está pidiendo a la gente que le ayude no solamente a denunciar si saben quién es, sino también a abstenerse de ese producto porque ella ni lo ha probado, ni sabe quién es, ni dónde salió, ni para dónde va, nada. Entonces pues está ahí estresada, pegada al techo y pues esperando a ver si en algún momento esta clase de manipulaciones publicitarias donde siempre utilizan su imagen paren porque ya está cansada de eso. Pero le voy a decir una cosa, mi querido Jaime, porque por ejemplo yo veo mucho pues obviamente la red, ¿cierto? Y veo pues los canales, las plataformas y las plataformas digitales uno ve que le hacen promoción a los bitcoins, a toda esta moneda y aparece Carlos Caldero hasta el presidente Duque utilizando el nombre y la imagen de él diciendo que él invirtió, que se había quebrado toda esa casa. Y yo veo que se quejan y se quejan ellos pues diciendo que eso es absolutamente falso pero ahí siguen los anuncios. Igualitos, mi hijito, ahí no ha pasado nada como si no existiera esa publicidad como si fuera invisible, así es de que me da la sensación que controlarla pareciera que no lo pueden hacer o por lo menos todavía no han implementado un programa para que puedan controlar este tipo de publicidad que es engañosa. De manera que a Carlos le va a costar harto, pero harto trabajo que le bajen la publicidad en la cual dicen que ella se rebajó justamente con ese producto hasta que ellos aprovechen y menos que cuando ya las cosas son inminentes será que las sacan de circulación. Pero mientras tanto se aprovechan de la imagen de Carolina Cruz. Bueno, mi querida. Es verdad, Reguita, hay una anécdota que me acabo de acordar. Resulta que una vez, muchas veces que fui a Melgar, había una, creo que era un casino, una peluquería en plena plaza de Melgar patrocinada. La imagen era la Kardashian negra, de pies a cabeza y le da la bienvenida al lugar y todos nos estamos mirando como que esta mujer que es de aquí, efectivamente allá la tienen y durante muchos años la vi, yo no sé si ya la habrán quitado, pero durante muchos años la vi, yo decía, ¿será que ella allá donde está en Estados Unidos, donde está en cualquier parte del mundo, sabrá que es la imagen de este casino, de este casino en la plaza principal de Melgar? Pues la mayoría de diablos quedará Colombia mucho menos donde va a quedar Melgar, aunque la Kardashian recuerda que ella vino a Cali, que vino con el esposo que estaba buscando locaciones, con Kanye West. Vino con Kanye West buscando locaciones para un video de Kanye West, antes de que se divorciaran. Y que todo el mundo se quedó con la boca abierta porque la sensación que uno tiene es que Kim Kardashian mide por lo menos uno con ochenta de estatura. Y resulta que es amiga del piso como, ¿me pasa a mí? Exacto, nosotros somos de uno, somos tachuela, de uno con sesenta. Y me imagino que yo ya me estaré encogiendo, pero sí me causó mucha risa porque acuérdate que ella tiene un derrier bien prominente y para con uno cincuenta de uno con ochenta, de uno con sesenta de estatura, pues obviamente es desproporcionada, pero ese es su principal encanto. Es bien macizada. Bueno, mi corazón, yo no sé hasta dónde uno puede llegar. No sé si para llamar la atención, para llenar vacíos, en fin. Resulta que hoy, su persecita no sé si ya vio que Mattel, que fabrica muñeca, el fabricante de las Barbies, lanzó la muñeca Barbie de la científica inglesa, Sarah Gilbert. Sarah Gilbert es la científica que creó la vacuna AstraZeneca. Ok. Entonces Mattel, pues presentó la muñeca de Sarah Gilbert, la científica que creó esta vacuna. Pero no solamente eso, sino que ellos tienen una línea de muñecas donde son odontólogas, enfermeras, que están como en ese tipo de disciplinas de la sanidad. Y a mí me parece que eso es muy, muy motivante para muchas niñas. De repente, que logran tener la Barbie hueca, la Barbie prepago, la Barbie, pues que todas las niñas están acostumbradas, puedan tener una imagen que les transmita algo positivo. Que no sea únicamente la parte física, sino también el conocimiento, el intelecto, el estudio, la disciplina y demás. Por eso la aplaudo. Pero lo que no me esperaba, contra todo propósito, porque la vida se me ocurrió imaginármelo, es que una de nuestras influenciadoras, que yo los llamo comerciantes o vendedoras en línea, haya decidido someterse a un cambio de cara, porque literalmente es un cambio de cara, en el cual le van a poner o le van a dejar las acciones de su rostro como las de una Barbie. Literalmente, ¿no? Entonces dice uno, ¿pero qué está diciendo? O sea, que le van a quitar la cabeza y le van a poner otra cabeza. No, no le van a quitar la cabeza ni le van a poner otra cabeza. Decidamente la van a someter, me imagino yo, a varias cirugías hasta darle las facciones de Barbie que ella quiere. ¿Usted opina al respecto, mi querido Jaime, acerca de esa decisión? ¿Quién es ella, negrita? ¿Quién es la susodicha? Gina Calderón. Obviamente, bueno. Primero que todo, tengo que decir que me parece muy chévere que Mattel esté sacando esta clase de muñecas, porque eso empodera a las niñas desde chiquitas. Exactamente lo que tú dices es darle un mensaje de no. La mujer fue nona pero hueca, la que tiene el cuerpazo, pero no tiene nada de cerebro. Eso me parece muy chévere, que de verdad empiece a estimular eso, porque además también al principio, negrita, se creía que estas muñecas fueran de ser eso. Eran como las amas de casa, las bebés, las que cuidaban a los bebés, las que estaban para el hogar y no tenían más allá de ese mundo. Creo que ahora con esta nueva revolución de las muñecas, me parece muy chévere que lo estén haciendo. Por el lado de Gina, pues, negra, ¿y qué puedo decir? Eso sí, cada quien tiene su estilo, cada quien quiere verse como se siente mejor. Eso hace parte también del autoamor propio, el quererse de sus miedos, de sus temores, de sus valores. Y pues, yo digo, perfecto, le ponen la cara a la Barbie. Y el cuerpo... Pero ahora ya se ha hecho artesipas cirugías en el cuerpo, recuerde, pues, que todo lo que ha pasado... Pero todavía, todavía el cuerpo de Barbie no tiene, negra. Ah, no, no. Todavía el cuerpo de Barbie no tiene. Entonces, uno dice... Porque se ve la mayoría como desfigurando, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando se hacen muchas cosas, cuando nosotros habíamos hablado aquí varias veces, cuando se hacen muchas cosas, eso se vuelve una enfermedad. Entonces, las personas empiezan a verse defectos donde no los hay. Efectivamente, donde no los hay. Entonces, esto empieza... De pronto hay cirujanos o gente que opera sin escrúpulos, y con tal de recibir el crédito, la plata o quién sabe, que no tienen como esos valores y les importa nada y empiezan a operar a la gente. Entonces, es cuando empiezan como a deformarlos, porque se empiezan a caer las cirugías. Recordemos que ya han hecho cirugías. Hay unas que les han salido mal, otras no les salen muy bien, otras que han tenido éxito. Entonces, yo creo que eso es muy difícil. Obviamente, una cara bonita aguanta, pero pues, una cara, qué tan real es la cara y qué tanto va con el cuerpo. Porque puede ser, por eso te digo, puede ser una cara divina, pero, y el cuerpo, eso queda como un muñeco, quién sabe, un chuki más o menos. A mí sí me preocupa. Me preocupa no la parte estética, porque acuérdense cuántos muchachos que se han convertido en los que, y en las Barbies, no solamente en Brasil, ¿te acuerdas? El que no humano, el agarro humano. Bueno, eso, la superficie más, muy bien, se queda perfecta, pero la parte psicológica, ¿qué? Así uno se vea estéticamente como sueña o como quisiera una, hiciera una de estas muñecas, eso tiene una carga psicológica, un trauma bastante grande. Porque además, acuérdate que uno de estos quen humanos, creo que fue el brasileño, que se hizo treinta y tantas cirugías para volverse como el quen, se murió. ¿Por qué? Porque desde debilitó todo su sistema inmunológico, y obviamente el uso y el abuso de las cirugías, que finalmente se debilitó tanto, las capas de la piel, ¿usted qué sabe más de eso, Miquel? La dermis. Exacto, la dermis, y pues obviamente yo pienso que de alguna manera el músculo, porque es hacer cirugías invasivas para poder darle forma a las facciones, ¿o no es así, Jaime? Claro, Negrita, yo también tengo entendido qué es eso, pero también hay que ver que después de que eso se haga, el cuerpo sigue igual, la gravedad sigue igual, o sea que la gente sigue su proceso de envejecimiento, de evolución, llamémoslo así como para que no se ve tan duro. Entonces, obviamente todo va a empezar, otra es como reacomodarse, acaerse, y eso yo creo que sigue en un ciclo, Negrita, porque si ella quiere verse así tal cual, Barbie toda la vida, pues me imagino que cada cuantos tendrá que irse a hacer cosas para que de verdad se vea así, y ahí es cuando dice que, ya por ejemplo, si empieza con la nariz, hay personas que yo conozco que le han hecho tanto el raspado a la nariz para respingársela, que ya no tienen de huesito, o el carcílago, que creo que es lo que le gastan a uno para... Miren, Nec, ahí está la foto del sueno humano. Eso es muy difícil. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Michael Jackson, Negra. Él quiso cambiarse, él se vio diferente de cuando murió, a como cuando empezó que estaban los Jackson 5. Entonces, todo eso es un proceso, y él también tenía cosas, decía que también tenía gastado algunos huesos, algunos músculos, que no le iban muy bien. Creo que él también sufría, no sé si estoy bien, como el párpado, que a veces cuando les hacen la operación del párpado, no pueden cerrar bien los ojos. Entonces, eso es una cosa muy delicada. Yo creo que eso, más allá de quererse parecer a un muñeco, sino que empezar a buscar ayuda profesional para el amor propio. Pero a mí también me parece que tiene que ser un desequilibrio psicológico. Pero además, imagínate, cuando tú perteneces a una familia, pues tú heredas los rasgos de tu familia, ¿verdad? Desde la otra convertida en una Barbie, mientras su mamá, sus hermanas, me imagino sus sobrinas y todos los demás son, pues siguen siendo las mismas. Pero además, todo un agravante, mi querido Jaime, es que las modas en la estética cambian. Cambian. ¿Cuántas veces, por ejemplo, que uno dice, uy, esas narices de fulanito de tal, uy, esas narices tienen la emprote, uy, ahí está la firma de no sé qué. Porque las narices van cambiando estéticamente de acuerdo a los patrones de la moda. Y yo me acuerdo que las primeras narices, cuando comenzaron, pues, pues estaban las famosas bailarinas de Jimmy Salcedo. Ah, las supernotas. Las supernotas. Y ellas se mandaron a hacer las naricitas chiquitiquititas y puntualitas, ¿cierto? Claro. Cuando después empezaron a notar los problemas para respirar, porque obviamente ser demasiado pequeñito el orificio, o el orificio. La fosa nasal. Exacto. Entonces, la fosa nasal, entonces, se encontraron los problemas de salud. Entonces, yo no quiero mirar y no quiero pensar qué le va a suceder allí en Asieverla. Se han aceptado esas cirugías. De hecho, estoy, para Colombia se hizo cirugías en la cara, ¿no? Cinco. Sí. Y está muy diferente a lo que era, cuando, pues, en sus épocas de rebeldía. Y la verdad, pues, sí quedó, pues, la cara le cambió bastante, le mejoró con unas facciones un poco más finas, más pulidas, pero, genio y figura hasta la sepultura, y el que de mono se viste, mono se queda. Es verdad, Leguita, es que eso también hay que mirar, porque puede que tú cambies tu apariencia, pero si no vas a cambiar lo que haces, la forma de ser, como para que quieres ese cambio externo. Sí hay que tener mucho cuidado, la verdad, hay que tener mucho cuidado. Aquí siempre se le dice a las personas que se quieren operar, que vayan donde una persona especial, que busquen, eso se llama la Asociación de Médicos de Cirujanos, ahí están todos, están avalados, hay que buscar referencias, hay que buscar qué hicieron mal, qué hicieron bien, si tienen alguna denuncia, si tienen algún caso, todo eso hay que buscarlo, antes de ponerse las manos de cualquiera. Entonces, hay que hacerlo, y antes que todo, hay que quererse como no es, así, cachetóncito. Exactamente, pero así que, más que aceptarse es quererse también como es, porque uno se acepta, pero empieza a quererse, yo me quiero así cachetoncito, regoncito, medio calvo, eso, así gordito, alto, flaco, huesudo, como sea. Ahora, la pregunta del millón es, ¿quién es el cirujano que le va a hacer toda la cirugía, si le va a cambiar, o le va a mejorar las facciones de la cara? ¿Por qué? Porque acuérdense el último, acuérdense el último que resultó con problemas por allá en Costa Rica, y que lo mandaron para aquí para la cárcel 40 meses, que no sé qué, entonces, por favor, hay que tener mesura que el dinero y el éxito que tú tengas, no te obnubile la visión y la razón. Eso es lo otro, negrita, yo creo que por una parte está el de Gina, que es la paciente, y por otra el médico, porque es que imagínate todas esas operaciones, cualquier cosa que salga mal, que salga bien, esta mujer que tiene tantos seguidores y que tiene tan fácil ese acceso al público, y que diga, no, es que me quedó la nariz torcida, hasta ahí le llegó la reputación al cirujano, no me gustó, fue que haya quedado bien el mentón, pero no, no me gustó el mentón, no es que quedó mal, la reputación del cirujano, hasta ahí llegó, entonces eso es un arma de doble flio que hay que estar mirando. Bueno, nos tocará esperar a ver a que sí es cierto que va a llevar a cabo pues el cambio de cara, para mirar cómo queda y las secuelas que tenga ese cambio tan radical de sus facciones. Prefiero que me sigan haciendo la muñeca como soy, con rastros, con rasgos indígenas, feita, feita, pero eso sí bien simpática, cabrón. Bien querida, que es lo importante, bien querida, buena gente, feliz, todos los días sonriente, que es lo importante. Eso es lo más importante, bueno, mi corazón. Pero bueno, vamos a hablar y de la parte médica vamos a hablar de una cosa súper chévere, que de verdad me parece que tenemos que mencionar y es que Daresca, la cantante, nosotros aquí hemos hablado de ella, que es de música popular, que es una de las más jóvenes, que es súper bonita, si ella es una mujer o no, nosotros la propusimos de pronto para que la Názar Resene la tuviera en cuenta para su serie, pues resulta que ella se unió a una gran donatonera en pro de niños con cáncer. El próximo 21, ella va a empezar esta maratón y a recibir donaciones para una fundación que se llama la Fundación Andres, a ver, lo leo acá, Sol en los Andes, que siempre ha tratado con niños que tienen cáncer. Entonces esta vez es recoger plata para que las familias que vienen fuera de Bogotá, que no están exactamente en el centro, que tienen que venir de otros lugares del país, puedan tener dónde quedarse, cómo dormir y cómo estar mientras le hacen el tratamiento a los niños. Entonces esta mujer está súper feliz porque la llamaron, la invitaron, ella a ojo cerrado dijo, acepto, voy a hacerlo y pues nada, ahí está, me parece muy chévere, está concentrada porque el 21 va a empezar a recibir esas donaciones, va a empezar a entregarle a sus fans como de esa música, a decirles cómo hacer, por dónde hacerlo, pero me parece muy chévere, Negrita, que esta mujer y que todos los artistas aprovechen esa vitrina que tienen para ayudar al resto de personas, ¿no? Vean, me hizo acordar de un chisme, de una cantante que además es muy popular, muy reconocida, que tiene varios éxitos. Se trata de Lady Juliana. ¿Se acuerda? La Mona, pero la árbitro que por estos días justamente está estrenando, un tema musical, que ella vive en Ibagué. Güey, le quiero contar que se separó de su marido, y uno dice, wow, pero ¿cómo así? Uno no puede separarse de la cachirita de los huevos de oro, en este caso sería el cachirito de los huevos de oro, para ser como más gráfica, ¿o no? Pero, pero lo de los huevos de oro es por la plata que tiene, por el impulso que le da por eso. Bueno, supongamos que ahí está mezclado todo, porque el esposo de ella es el gerente de la licorera del Tolima, entonces para pues todo el departamento, y resulta que cada vez que había un concierto, le iban a solicitar pues ser el sponsor de ese concierto, o de una actividad donde se presentarán cantantes, él les decía, sí, yo les ayudo, yo los respaldo, pero Lady Juliana tiene que estar en el cartel de los artistas que se van a presentar en esa actividad, de manera pues que uno iba a la fija o no es cierto, pues así cualquiera, uno se lo tiene todo asegurado, entonces si una vez tenía el contrato, buen contrato, y ahí todos quedaban contentos, los organizadores del evento, más los artistas, y él pues se quedaba como un príncipe, con su esposa, con Lady Juliana, por eso es que a todo el mundo, pues le ha causado muchas sorpresas, y como así, como así, que se separó, y entonces ahora quién la va a patrocinar, Negra, y porque se separaron, se sabe, qué fue lo que pasó, pues es muy extraño, a mí me llama mucho la atención, porque era un matrimonio muy bien avenido, de los matrimonios que todas las señoras de la sociedad dicen, a la que matrimonio tan lindo, tan bien construido, etcétera, etcétera, y de repente, pues, cabrón, que bien se casó esa niña, y se casó muy bien, pero se separó, entonces ahora todo el mundo está diciendo, bueno, y entonces, ¿qué va a tocar a Lady Juliana? Ahora sí, pues, trabajar mucho más, para conseguir conciertos, y sobre todo, para promocionar, y que le proclamen su disco, en aquellas emisoras que piden payola, ¿no? Uy, o sea que ahora sí le va a tocar, a mano limpia, Negrita, ganársela como debe ser, pero bueno, de pronto, hay que mirar en qué términos quedaron, yo como siempre, muy buena gente, yo siempre creo en el amor, de pronto él, dice, bueno, está bien, ya no tenemos nada, pero yo le puedo patrocinar un conciertico, yo puedo hacer un sponsor, porque eso es bien difícil, Negrita, y más en esta situación, después saliendo de pandemias, pero a ver qué pasa con ella, y si hay que averiguarnos, porque terminaron, porque si era un matrimonio, eso es que uno dice, hay que nombrarlo, porque es una muy buena relación. Bien ha venido, bien ha venido el matrimonio, bueno, y pues vamos a preguntarle a Jairito Papá, si de pronto nos deja mirar el video de el más reciente lanzamiento de Lady Julián, porque fue la semana pasada, o la semana antepasada, que hicieron esta presentación, ella canta, pero bueno, pero más adelantico, yo lo que tengo, Negrita, es un video de Arezca, para que las que no saben, para que los que no se acuerdan, la recordemos un poquito. Bueno, pues en todo caso, ahí le quiero contar, mi querido Jaimito, que esta pandemia, está acabando con muchos matrimonios, que eran estables, que todo el mundo mostraba como ejemplo, para otros que andaban por ahí como, como cobiando, pero los con que cobian, todavía no se han caído, y este que era tan necesario, para que tú, al piso. Bueno, lo que pasa es que, una cosa es vivir, cuatro de veinticuatro horas, y otra cosa es vivir, veinticuatro, siete, todo el tiempo con la pareja, eso sí, sabemos que no solamente, en el mundo del entretenimiento, el espectáculo, sino las parejas del común y corriente, los vecinos, también ha pasado por ese momento, esperar a ver qué pasa, y si hay que averiguar el chismecito, primero, por qué se separaron, y segundo, si de pronto la va a seguir apoyando, porque pues de pronto, Negra, sabe también otra pregunta, que yo siempre he tenido, quiero saber ellas, cómo pasa en la tusa, si es como uno con las canciones, el trago, el despecho, la llorada, o cómo, porque pues ellas son las reinas del despecho, cómo lo hacen, eso siempre me ha gustado. se acuerda, mi Jaime, que otra parejita de ellos, que es eso, mi Jairito, mire, sabe otra que también tiene esposo, que trabaja en la licorera, Dora Livia, ah, sí, el esposo de ella, trabaja en la licorera de Caldas, sí, señora, entonces, pero bueno, ahí también llevan varios años, casaditos, tienen dos hijos, y eso es matrimonio estable, y Dora Livia, sí, pues sabe perfectamente, cómo son las cosas, y ella no deja solo al marito, sobre todo en la fiestas del café, ella dice, ah, no, Negrita, yo me la encuentro ya en Manizales, y me digo, y no, Negrita, pues aquí, cuando el marido, pues mirando, echándole un ojito al marido, obviamente, despacito, pues, haciendo algunos conciertos, si de eso se trata, que una necesitaría, también se de su huetica, porque, con la falta de hombres, dicen que llevan en quise, hombre, quise mueres para un hombre, y que se suben a los árboles, no, no, entonces, ahí le cuento, mi corazón, sigamos, sigamos. Bueno, Negrita, sigamos antes de irnos a nuestro primer corte comercial, ah, bueno, todo el mundo sabe, lo feliz que está Daniela Álvarez, con su contrato, con Univisión, por ser la jurada de nuestra belleza latina, ¿no? Sí. Todo el mundo sabe, pues, Negrita, ella se está preparando muy bien, la gente cercana ya me dice que está súper feliz, que está mirando todo como para llegar allá, y, mejor dicho, arrasarlo, pero, un chismoso cercano a Univisión, me llamó a contarme, que ese contrato, mejor dicho, le cayó como anillo al dedo, caído de la mano negra, porque es un contrato súper valioso, negra, que es uno de los contratos más grandes, que de pronto una personalidad colombiana haya podido tener, me dicen, mejor dicho, Jaime, ese contrato no le falta nada, va a ser como los contratos de Sofía Vergara, Negrita, porque recordemos que Univisión tiene este concurso de la belleza latina, y es a nivel nacional, o sea, ellos andan por todos lados en Estados Unidos, dándole hora con ese concurso, entonces, si esta mujer logra hacer el 100% de ese contrato negrita, y es que, mejor dicho, le van a llover dólares verdes de ese cielo. Pero, vale, quiero contar una cosa, de ahí el vínculo de Daniela Álvarez con Daniela Arenas, porque no se le olvide que Daniela Arenas también fue jurado calificador de nuestra belleza latina, que fue cuando salió en noviado con Bárbara Turbay, ¿sí se acuerda? Ah, es que Bárbara Turbay estaba participando, era competidora de nuestra belleza latina, y que todo el mundo daba por ganadora a Bárbara Turbay, porque desde el comienzo se notó la química entre Daniela Arenas y Bárbara Turbay, entonces, no ganó Bárbara Turbay, pero todo lo decía, no ganó la corona de metal, pero sí ganó la de azar, porque recuerda que se armaron matrimonio, que tarjetas, y que nunca se casaron ni nada por el estilo, pero bueno, ojalá que Daniela haya como madurado un poco, haya aterrizado, y esté administrando bien las oportunidades que le brinda la vida, porque las oportunidades no se le van a presentar para siempre, entonces me alegraría muchísimo que eso le pasara a Daniela Álvarez, y que bueno, ahí siguiera ascendiendo, ascendiendo, y que de verdad le dedicara un porcentaje, un pedacito, a ayudar a otras personas que no tienen las mismas conexiones, las mismas posibilidades que ella tiene para conseguir sus prótesis, para hacer los tratamientos de rehabilitación, especialmente los soldados, a mí me vengan mucho los soldados, y los campesinos, y los niños que han sido víctimas de las minas quiebra patas, y que no tienen ninguna opción, entonces bueno, que ella se abanderara de esa causa, para ayudar a conseguir las prótesis, y sobre todo para hacer el proceso de rehabilitación física y psicológica, y que consiga novia, y que consiga novia, porque recuerda pues que en estos días se estaba quejándose de los internautas, los internautas, algunos se pasan, pero pasados de todo, dándole palo y amenazando de muerte a la familia y al exnovio español que ella tuvo, porque todos interpretaban que el muchacho la había dejado por lo que había perdido la pierna, que porque no se había casado con ella, me ha dicho, la gente que le pasa, que quiere gobernarle la vida a los demás, como a su libre albedrío, como a ellos les parece que tiene que ser, así actúan, eso no tiene ninguna presentación, ¿qué tal? Negrita, pues recordemos que ese mismo caso le pasó a Calzadilla, con la actriz argentina que también sufrió de cáncer, la mastectomía, exactamente, ¿cómo se llama? si se me olvidó el nombre, pero recuerden que cuando ellos terminaron, se me olvidó el nombre de ella, lo tengo en la punta de la lengua, pero no, entonces ellas terminaron, y claro, todo el mundo se le echó encima a Calzadilla, que por... Lorena Meritano. Lorena Meritano, exactamente, que se habían separado, y que por qué él la había abandonado, si la necesitaba, si era el momento más doloroso de la vida, que por qué no se habían casado, que lo que pasa es que una cosa es otra cosa, es la relación de pareja, la cosa es la que viven adentro, y pues si no hay una buena relación de pareja, si no hay una relación de pareja, es mejor separarse y ser amigos, pero si la gente, mejor dicho, siempre se crea el cuento de historia de hadas, y el malo siempre termina siendo uno de los dos, el que lo deja, y lo peor es que pobretean al otro, que es lo que a mí no me gusta. Pero es que acuérdese lo que yo le comentaba en varias oportunidades, porque ese fue Camilo Montoya de Colombia, cuando era uno de los presentadores de día a día, que fue la época dorada de día a día, cuando estaba Camilo, estaba Javier Hernández Bonet, estaba Marcela Casas, estaba ese grupo, a Camilo le tocó irse de Colombia, porque lo amenazaron de muerte, y eso que la red está ya no eran tan poderosas como ahora, lo amenazaron de muerte, porque supuestamente, de acuerdo a lo que decía Jotamario Valencia, Camilo le había pegado a Laura, cuando el incidente famoso aquel, que llegó a pedirle refugio a la casa de Jotamario, porque no tenía donde quedarse, que Camilo la había sacado, y a Camilo le cayeron truenos, rayos y centellas, amenazas de muerte, insultos, agresiones, no, no tuvo más remedio que irse, la gente lo ve sin un solo lado, ¿cierto? Nunca se pone del lado del otro, alguien le preguntó a Camilo, de todo eso, ¿qué tal era cierto? ¿O cuál era la decisión? Ah, bueno, entonces la gente se toma licencias, que no le corresponden, bueno mi corazón, ¿qué tal? Si nos vamos a nuestra pausa, de la media hora, y ya regresamos aquí, a Calzón Quitao. 7, 6, ya volvemos. Ya regresamos con A Calzón Quitao. Esta es tu radio online. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Avanza el regreso a clases en el país, con el retorno a las aulas de manera presencial, ratificando así el compromiso del gobierno, los territorios, los maestros, directivos y padres de familia, con la educación y el bienestar de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Con la vacunación a los maestros, directivos, personal de apoyo, los protocolos de bioseguridad, y el firme compromiso de toda la comunidad educativa, el reencuentro es una realidad, permitiendo de esta manera que nuestros estudiantes avancen en sus procesos académicos, sociales y emocionales. Estoy feliz de volver al colegio. En Colombia la educación es de todos. ¡Mijo! ¿Cómo es que hago para llamar a su tía Jenny Valdez? Mamá, acuérdate que ahora para llamar, debes marcar el 6 y el 0, más el número de la región, más el número de siempre. ¡Ah, bueno! De celular a fijo, de fijo a fijo, y de fijo a celular, la forma de marcar cambia, cambia la forma de... Visita nuestro portal web, www.radionline.com.co Le contamos al gobierno lo difícil que es conseguir trabajo para nosotros los jóvenes, así que se comprometieron a ayudarnos pagando el 25% del salario mínimo a las empresas que nos contraten. Esta es una ayuda para jóvenes entre 18 y 28 años que empieza el 1 de julio y durará un año. Así tenemos la oportunidad de empezar y tener experiencia en el mundo laboral. Pacto Colombia con las Juventudes. El Pacto Joven avanza. Gobierno de Colombia. Radio Online. Estamos presentando a Calzón Quitao. Bueno, mi querido Jaimito, regresamos a nuestro set virtual de A Calzón Quitao. Y esto de la educación está dando mucho de qué hablar, mi corazón. Es verdad, Negrita, la educación y la tecnología, porque es crítica a los chicos de ahorita, mejor dicho, ellos corren con todo lo que tienen que ver con tecnología. Por eso tenemos un invitado que nos va a hablar como de esta conexión. Leopoldo Rotter. Leopoldo, bienvenido a Calzón Quitao. Hola, muy buenas tardes. Un placer saludarlos. Un gusto estar con ustedes un viernes en la tarde en el programa. Bueno, pues un placer también para nosotros, Leopoldo, y sobre todo hablando de un tema tan coyuntural como es la educación. Entonces, a veces uno tiene la sensación de que nuestra educación se quedó congelada en el tiempo y en el espacio, que no ha avanzado, que algunos maestros todavía son con la regla, con el abaco y que la tecnología no lo tienen en cuenta ni nada por el estilo. Hablemos, hablemos sobre lo que, cómo está la educación hoy en nuestro país. Pues mira, efectivamente, como tú bien lo dices, hay un atraso. Hay un atraso importante en la incorporación de nuevas tecnologías a la educación. Pese a que el gobierno hace esfuerzos enormes, la verdad es que el tamaño del sistema educativo colombiano es muy grande. Entonces, hay un rezago en la incorporación especialmente de programas relacionados con el futuro tecnológico en diferentes frentes. Entonces, hace un par de años estaba yo en México en una de las ferias o la más importante de franquicias del mundo, que es la de México, y encontré allí, en ese escenario, una empresa húngara que estaba ofreciendo cursos de programación para niños. Y yo dije, qué cosa tan rara, o sea, cursos de programación para niños. ¿A quién se le ocurriría meter un niño de siete años a aprender a programar computadores? Pensé yo, la gente está loca. Y evolucioné en el concepto, empecé a entender, empecé a investigar sobre las conversaciones que tiene Bill Gates acerca del futuro tecnológico de la humanidad y cómo él había visualizado que los cursos de programación para niños no son meros cursos, sino son el lenguaje del futuro. Por otro lado, se habla de que hoy en día el inglés es el lenguaje actual que nos comunica entre los diferentes países. El lenguaje del futuro es aprender códigos de programación. En este país, en este momento, hay una demanda impresionante para jóvenes de plazas de trabajo, tanto para clientes colombianos como para clientes del exterior que están viniendo a buscar los jóvenes aquí en Colombia que sepan programar. Entonces, nosotros hablamos con esta compañía húngara y trajimos y empezó a operar en Colombia a comienzos del año Logi School, que es la franquicia más importante del mundo de este tema, para enseñar a los niños desde pequeños a programar computadores. Entonces, eso va a cerrar esa brecha tan importante que hay hoy en la educación, en lo que bien dices tú, la regla y el tablero con el computador en el aula de clase, con un dispositivo móvil, porque es que hay una cosa también fundamental que debo notar. Hoy los niños son esclavos de la tecnología. Están jugando en el computador, se conectan a chatear, pero no son proactivos con la tecnología. Entonces, si uno les enseña a ellos, en vez de jugar todo el día al mismo jueguito, a programar juegos, a ellos mismos con su inteligencia, a hacer otras cosas relacionadas con la tecnología que les son muy atractivas, es impresionante como vemos que los niños llegan a conectarse con este tema porque quieren desarrollar cosas que otros niños puedan ver y puedan compartir con ellos. Entonces, pues es un tema supremamente interesante y apasionante. Yo estoy encantado de con mis socios haber traído al país esta compañía y estar en este momento ofreciendo ya los programas aquí en Colombia con mucho éxito. Pero además, antes de que se me vaya la paloma, me toca agarrarla así. Usted a través de su empresa lo que quiere es que los niños creen también juegos. Eso es lo más importante, ¿no? Claro, claro que sí. Dale, claro que sí. No te preocupes, no te preocupes. Estamos buscando que los niños desarrollen su creatividad. Primera cosa, fundamental. Segundo, que desarrollen la capacidad de pensamiento crítico. Que los niños tengan esa capacidad de ser críticos. Estamos buscando que los niños desarrollen su motivación y la autoconfianza. Es una serie de herramientas que les damos, más allá de que aprendan a programar en los lenguajes de programación actuales, que no necesariamente serán los mismos dentro de 10 años, pero que les da esa capacidad de tener un pensamiento computacional que les servirá en cualquier carrera. Nosotros no estamos formando ingenieros de sistemas de 7 años. No es nuestro interés en absoluto. Lo que estamos haciendo es que estamos buscando que estos niños y jóvenes tengan esa capacidad futura de tener un pensamiento lógico que les permita crecer en cualquiera que sea su frente de interés cuando se vayan a graduar del colegio y pasen a la vida universitaria o a la vida tecnológica o inclusive en 10 años probablemente directamente a la vida laboral. Pero bueno, Leopoldo, yo quiero saber exactamente eso. ¿Cómo es en materia? ¿Cómo es en el campo? ¿Cómo es en terreno? Eso que se necesita. Yo siempre he creído que los niños ahorita tienen ese chip. Un chip que yo no lo tengo porque yo soy de otra generación, pero ellos sí lo tienen. Entonces, ¿cómo empiezan a hacer que ellos cambien? Como dejen el juego, pero hagamos juegos. ¿Cómo hacen que ellos empiecen a sumergirse en esa tecnología para crear, no solo para distraerse? Ok, mira, lo primero y no quiero hacer mención de ninguna marca comercial hoy aquí es que hay compañías de software importantes que tienen ya desarrollados juegos que le permiten a los niños desarrollar dentro de esos mismos juegos lo que se llaman mundos. Entonces, le enseñamos a los niños cómo programar los mundos, cómo diseñar los mundos. Y los padres de familia que tienen niños en esa edad perfectamente me están entendiendo lo que estoy diciendo. De pronto nosotros ya los que tenemos algunas canas no lo tenemos tan claro. Pero hacemos que los niños empiecen a través de mover elementos en la pantalla a crear juegos. Cuando la negrita Candela y yo jugábamos el jueguito en el computador de que la ranita pasara al otro lado de la calle sin que lo atropellaran los carros. Todos hemos jugado alguna vez en su vida ese jueguito. Lo hacíamos como robotsitos y todos los días jugábamos el juego hasta que tuviéramos más puntos. Le enseñamos a los niños cómo crear ese juego. Le enseñamos a los niños cómo crear las figuras del juego. Y eso lo hacen todos ellos con el mouse moviendo figuras. Cuando van creciendo en edad, cuando llegan Ditu a los 12 años, ya les decimos, mira, esa flechita que hiciste que se moviera así equivale en lenguaje de computación a estas tres líneas de código. Y empiezan a relacionar en su cerebro la forma como se hace mecánicamente con el mouse en el lenguaje mismo de programación. Es una forma realmente muy divertida. Hacemos concursos mundiales de este tema. Los niños juegan con otros niños que están en cualquier otra parte del mundo en ambientes seguros. Ojo, eso es muy importante, porque en el tema de los juegos, hoy en día los niños juegan juegos comerciales con otros niños del mundo en lenguajes que ni siquiera entienden. Se dice que los niños aprenden inglés jugando con otros niños y no sabemos que están los niños diciéndole a otros niños. Aquí es en un ambiente seguro, porque lo que hacemos es que todos los más de 100.000 estudiantes que tenemos a nivel global, ellos se comuniquen entre ellos. Es una gran comunidad controlada y cerrada por nosotros para que puedan de una manera tranquila los padres de familia tenerlos ahí en nuestros programas de programación. Entonces, esa es la fórmula. Es una fórmula que dependiendo de la edad va creciendo. Nuestro programa es un programa semestral. Hasta siete semestres pueden tomar. Es una actividad extracurricular, únicamente una vez por semana, hora y media. Tampoco es que se clave en toda la semana a programar. Y pues de una manera divertida, como les decía, desarrollan esas capacidades de pensamiento que les permiten ser niños líderes, niños abanderados como tal. Y es un granito de arena que le damos a la educación. Debo decirles que la educación pública está caminando en esta dirección también, para que ustedes lo sepan. El gobierno de Gran Bretaña, el gobierno británico, a través del Consejo Británico en Colombia, ha hecho cosas para los colegios públicos que van en esta línea también. Entonces, pues es algo en que el país está caminando y pues que creo que todos tenemos que apoyar para ir hacia adelante. Pero lo que pasa, Leopoldo, es que muy bien por los niños, porque los niños eso es en parboliones que aprenden. Y uno de papá que uno por allá, fuera del chiste que es de la vaca y todo, está totalmente divorciado. Ya no digo yo de mis hijos, de mis nietos, o no sé, de mis sobrinos, porque no tienen ni la menoría. Uno pues no entiende lo que ellos están haciendo, ni mucho menos lo que están hablando. Para los padres, para los adultos, ¿hay también programas? No, lo disculpo únicamente se concentra en niños hasta 17 años. Sin embargo, debo decirte que varias instituciones privadas, a través del liderazgo de la banca, hay varios bancos privados, y pues no quiero dar nombres comerciales nuevamente aquí, pero bancos donde hay muchos pensionados, por ejemplo, están desarrollando con universidades programas de formación para los adultos mayores. Los adultos mayores es un gran mercado, Candelita, y en este momento hay muchas empresas, muchas comercialmente es un gran mercado, porque puedes desarrollar programas de educación en diferentes cosas. Ahora, te voy a decir una cosa, no hay mejor maestro que el nieto, eso no hay duda. Lo que pasa es que los abuelos y los padres tenemos que hacer que los niños se sienten con nosotros y no nos hagan las cosas, sino que nos enseñen a hacerlas. Y ahí es donde está la dificultad, porque el niño quiere hacérsela a uno. No, venga, mijito, venga, enséñeme a hacer las cosas, porque de lo contrario no va a aprender nunca. Tú encuentras adultos mayores súper tecnológicos, impresionantemente tecnológicos. Tenemos muchos abuelitos que nos llaman, de ese tipo de abuelitos, que quieren que su nieto entre en nuestros programas, porque pues les encanta el concepto de Logi School, para jugar con ellos y para trabajar con ellos en el tema. Entonces, esto no es un tema de ingenieros de sistemas, esto es un tema para todo el mundo, para que la gente se divierta. Y bueno, pues yo les agradezco realmente la oportunidad y la invitación al programa. Y pues las personas estén interesadas, no sé si me permiten dar el número de teléfono para que se comuniquen. Muy queridos, mis gracias. Es 323-291-0929, 323-291-0929, y ahí les damos más información sobre los programas, fechas de inicios y costos, pero es un tema que no se la pueden perder, es una gran oportunidad para los niños de crecer. Bueno, lo que pasa es que hablando con Leopoldo, a uno le parece que es sencillo, que no es tan complicado como a uno se lo pinta, ¿ves? Me parece a mí, querido Jaime. Claro, yo quiero preguntarle a Leopoldo, ¿cuáles son las características que tienen que tener estos niños? Cualquiera lo puede hacer, tiene que ser unos niños con ciertas características, que tengan ciertas aptitudes, o cualquier hijo vecino como nosotros podemos desarrollar. Absolutamente para todo el mundo, absolutamente, para todas las edades y todo el mundo. De hecho, a veces nos preguntan los papás, es que mi niño es muy inquieto, mi niño tiene un problema de deficiencia de aprendizaje, aquí los vamos a ayudar con esos problemas de aprendizaje, porque la metodología de Logischool son grupos muy pequeños de niños, son grupos de hasta seis niños que tenemos en nuestros grupos, va a hacer que sea una educación muy personalizada. Ah, y una cosa importante, esto no es dictado por ingenieros ni por maestros, esto es dictado por jóvenes, jóvenes que van a conectarse con los niños de su lenguaje. Les enseñamos de pedagogía, por supuesto, a estos jóvenes, pero es gente muy joven, gente universitaria, que son nuestros facilitadores en los programas que ofrecemos para todas las edades. Entonces, pues los invitamos a que se suscriban al programa semestral, tenemos cursos de vacaciones, tenemos cursos cortos, dependiendo de la necesidad de cada una de las familias, podemos darle una solución a su tipo de interés. Bueno, ¿y los niños desde los cuantos años los cogen ustedes? ¿Son chiquitos, siete, tres, cinco? ¿Cuál es la edad perfecta para que empiecen a hacer? Mira, inicialmente desde los siete, podemos hacer algunas excepciones desde los seis, hasta su edad de adolescencia. Hay programas para, dependiendo del juego, dependiendo del programa que vamos a utilizar, es para unas edades o para otras. Tenemos inclusive, ya para los adolescentes, gente de 15 a 17 años, tenemos programas muy interesantes para, por ejemplo, generar youtubers. Los youtubers que están tan de moda, tenemos entrenamiento para ellos, no en la parte de presentación, sino en la parte tecnológica de ser un youtuber. Cómo editar un video, cómo preparar un video para mandarle al programa, ustedes que lo puedan ver. Entonces tenemos variedad de esos temas y tenemos robótica. Robótica que también es un tema súper, súper importante, porque le permite nuevamente a los niños desarrollar ese aprendizaje activo que genera la prueba y error. Le mete un comando al robot, el robot levanta la mano, pero yo quería que bajara, entonces el comando está al revés. Entonces, ese tipo de aprendizaje activo lo logramos a través de nuestros programas de robótica. Bueno, pero también me enteré que toda esta idea ayuda a los planes sostenibles de los países. Háblenos un poco por qué. Planes de sostenible y desarrollo, ¿por qué? Porque definitivamente la capacidad que tengan los países para preparar su gente para el próximo siglo hace que se genere una capacidad de generación de talento para la siguiente generación. Los países necesitan tener productos de exportación y productos de exportación es el talento de los colombianos que queremos formar. Nosotros hemos trabajado con gobiernos en Europa de manera muy activa. Estamos trabajando con el gobierno de México de manera muy importante en este momento y estamos en acercamientos con el MINTIC para apoyarlos en los programas de educación, de la educación pública como tal. En la educación privada también tenemos programas para los colegios. Hay colegios que implementan nuestro programa al interior del colegio. Los colegios más premium de Bogotá, por ejemplo, y la ciudad de Medellín y Cali tenemos también ejemplos, ya tienen incorporado programación en el currículum, no necesariamente como actividad extracurricular, ya es parte del currículum. Entonces, los niños y los papás de niños y jóvenes se tienen que estar preguntando en este momento, miércoles, ¿qué tengo que hacer yo que tengo mi hijo en un colegio donde no necesariamente hay coding o programación, como se llama en español, esta ciencia, para que puedan tener esta misma habilidad? Entonces, está nuestra academia, pues que está entrando en Colombia, con la posibilidad de que ellos tengan esa misma oportunidad que tienen niños de otros colegios, dado que tal vez mi colegio, el de mis hijos, no lo tienen en este momento. O sea que estos cursos que ustedes tienen de Logi School, pues son virtuales. O ustedes hacen alguna teoría, o traen todas las instrucciones pues dentro de la caja, o del recipiente donde esté toda la información, o cómo es el procedimiento. Mira, te voy a ser sincero, principalmente esto se hace en educación presencial. En Europa, en nuestras escuelas de Europa, es 100% presencial. Es una actividad extracurricular, así como los niños aquí van a la clase de fútbol, o van a la clase de ballet, van a la clase de programación, o a la clase de inglés. Nosotros, por las condiciones de la pandemia, no hemos abierto una escuela todavía. Nuestro programa es abrirla en el mes de enero y todos los programas se editan online. Hoy en día se editan online aquí en Colombia y se editan en la gran mayoría de manera online y funciona bastante bien. Funciona bastante bien en un horario, en las tardes, después del horario de colegio, 4 y 30 de la tarde a 6 de la tarde. Tenemos varios horarios en la franja de la tarde para que sea una actividad extracurricular en la cual los padres de familia puedan poner a sus niños y estén tranquilos de que están aprendiendo algo que les sirve en la vida, mientras que ellos también están un poquito enredados con su trabajo en casa en ese momento. Entonces, pues es una gran oportunidad de que el niño esté ocupado haciendo algo que le construye y le ayuda en su vida. Eso es la desmitificación, me da una sensación, la desmitificación de todo lo que tiene que ver con la tecnología que a uno lo espanta. Claro, es decirle a los papás, mire, ustedes tienen miedo de que sus niños estén en el computador, pues no tengan miedo de que estén en esto en el computador, porque en esto están aprendiendo para su futuro. Pero bueno, ¿y los resultados qué tal, Leopoldo? Con los niños que ya han trabajado, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tantos excelentes trabajos han salido de eso y qué pasa con esos trabajos? Excelentes, extraordinarios, los colombianos destacándose a nivel global. Nosotros tenemos un premio, como les decía, global a los mejores proyectos que hacen los niños en sus diferentes cursos. Los colombianos destacándose porque seamos sinceros, así sean niños, son colombianos y son muy creativos y muy innovadores, con mente muy ágil. Es que todas esas características de los colombianos cuando uno las saca a reducir en el exterior siempre sobresalen. Entonces, realmente los resultados han sido fabulosos. Pues mira, te tengo que decir, es un tema comercial, pero estamos teniendo una recompra altísima. El que toma un curso en un taller se mete en otro taller y se mete luego en el programa semestral. Nos está yendo muy bien porque la gente está feliz, los papás están felices y los niños dichosos. ¿Cuántos niveles hay hasta como completar el curso completo? Tenemos siete semestres, si tú empiezas de siete años, puedes estar siete semestres, es decir, tres años y medio. No necesariamente todo el mundo tiene que estar tres años y medio. Puede estar o un semestre o simplemente hacer un taller o hacer un curso de vacaciones porque tenemos cursos de vacaciones también. Acabamos de terminar en julio como once cursos de vacaciones. En el mes de diciembre ya tenemos programados los cursos de vacaciones. Entonces, dependiendo un poco de lo que los papás quieran. Nosotros vemos papás muy interesados en el programa completo, en que realmente sea como una carrera. Así como meten a su hijo a fútbol nivel uno y quieren que el muchacho se vaya a jugar en la selección de algún otro país a ganar en euros, aquí vemos papás que realmente quieren que sus niños desarrollen este pensamiento. Nosotros somos sinceros con ellos. Nosotros decimos, miren, no estamos formando programadores. La intención no es formar programadores. que como consecuencia luego el niño estudie una carrera de ingeniería de sistemas o un tecnólogo en sistemas, seguramente puede ocurrir. Pero lo que queremos es desarrollarle todas esas habilidades, todas esas capacidades de pensamiento que les decía, algorítmico, crítico, computacional, pensamiento de capacidad de diseño. Todas esas habilidades las obtienen los niños, desarrollan su mente con nuestros programas. ¿Cuál es el procedimiento para inscribirse? Para las personas que nos están viendo y que quieran pues tomar estos cursos. Mira, con mucho gusto como les decía, llamar a nuestro equipo comercial. Ellos les van a dar una recomendación sobre cuál es el mejor programa para el niño dependiendo de la edad, dependiendo de los intereses que tenga el papá. Les vamos a poder decir con toda sinceridad qué es lo mejor para ellos. Entonces, pues, se comunican con nosotros. Nosotros les enviamos nuestra página web que de todas maneras la podemos compartir. Es Logischool con doble O Logischool.com Ahí seleccionan el país de Colombia y pueden ver también los programas. Ahí hay un formulario de inscripción donde se pueden inscribir en línea y también el pago se hace en línea. Entonces, pues, gracias por la pregunta, Candelita y, pues, los esperamos a todos. Será un verdadero placer poder contar con todos los niños de las familias que nos acompañan en esta nueva forma de hacer radio que me parece simplemente sensacional. les digo la verdad, nunca había estado participando como invitado, pero me encanta, me encanta el modelo, me parece sensacional. Siempre será bienvenido y mucho más cuando nos traiga estas noticias tan importantes para los niños, para los adultos mayores y para todo el mundo porque de eso se trata que no le atropelle a uno la tecnología, sino que uno puede defender que no se pueda defender alguito, pero que se pueda defender. Pues, Leopoldo, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, los agradezco a ambos, muchas gracias, les repito el número 323-291-0929 para los que los quieran llamar y pedir información. Que tengan muy buena tarde, un placer estar con ustedes. Gracias, Leopoldo, buenas tardes. Además, uno se toma un discurso y no le da vergüenza porque nadie lo está viendo. ¿Sí o no? Claro, Negrita, lo importante es que uno aprende, Negra, y empieza como a ponerse en sintonía a los jóvenes, que uno debería tomar ese curso, Negrita, yo creo que a Nostrad nos deberían dar un cursito de eso. No, que eso no sea vergüenza. Bueno, mi corazón, nos vamos a nuestra pausa de la hora, pero ya regresamos aquí en Acasoquita o no se vayan. Ya hablemos. Ya regresamos con Acalzón Quitao. Radio Online, la nueva forma de ver la radio. Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de radio online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. Soy Juan Camilo Quintana, usuario del CRI, miembro de la Fuerza Pública y nadador paralímpico de las Fuerzas Armadas. El CRI me cambió todo. La mentalidad, el chip, me inyectó además esas ganas de vivir a plenitud. Tras mi proceso en el CRI, estoy convencido que para amar, trabajar y hacer deporte, no necesito de los pies, solo necesito corazón, mente y ganas para hacer bien las cosas. De no skepticidad, no necesito hacerse mi proceso en el CRI. Generación Animal con Cristina Lili Viernes en Radio Online HD Mijo, ¿cómo es que hago para llamar a su tía Jenny Baguette? Mamá, acuérdate que ahora para llamar debes marcar el 6 y el 0 más el número de la región más el número de siempre Ah, bueno De celular a fijo, de fijo a fijo y de fijo a celular La forma de marcar cambia, cambia la forma de marcar De marcar cambia la forma y al hacerlo ten en cuenta Si a un fijo debes marcar, empieza por el 60 Cámbiala, cambiala Del páramo a la sabana Cámbiala, cambiala Y pídete a tu casita Cámbiala, cambiala Comida de la tierrita Cámbiala, cambiala Y al hacerlo ten en cuenta Si a un fijo debes marcar, empieza por el 60 Si a un fijo debes marcar, empieza por el 60 Descubre cómo marcar en cambiala.gov.co Porque no discrimino ¡Vacunate tú también! Gobierno de Colombia Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo a las 24 horas del día Programación de entretenimiento de Radio Online Pues acá siempre se sufría por el agua Y cuando no hay, entonces pues nos hacía mucha falta Yo me inscribí en el año 2018 en el programa Lluvia para la Vida Y ahí nos hicieron varias capacitaciones Después nos hicieron visitas, nos entregaron el kit Nos ha beneficiado porque de todas maneras uno también se ahorra plata Porque el tanque mantiene lleno Cada que llueve el tanque rebosa Entonces ahí tiene uno suficiente agua Entonces le agradezco mucho, mucho a la CAR Por ese programa CAR CUNDINAMARCA 60 años por la vida en el territorio Visita nuestro portal web www.radionline.com.co Hacemos reportajes con hechos y personajes insólitos, positivos y divertidos Que se encuentran en todo el territorio de Colombia y en otros países Yo soy Rafael Poveda Y los quiero invitar a que sintonicen nuestro programa Testigo Directo Todos los jueves en la señal HD de Radio Online Porque Testigo Directo, las historias Son diferentes Testigo Directo Con Rafael Poveda Jueves En Radio Online HD Soy Gilberto Díaz Velasco Veterano de la Guerra de Corea Y usuario del CRIP A la edad que tenemos los veteranos No es fácil encontrar un lugar en donde trabajemos En proyectos para nuestra inclusión Y lo hemos encontrado aquí El Plan Nacional de Desarrollo Le ha permitido a esta entidad Atender a nuevas poblaciones Entre estas, a nosotros los veteranos Radio Online HD Radio Online HD Cielos limpios Y exuberante fauna Todos ellos Hacen parte del tesoro Que debemos proteger Para asegurar La futura existencia en el planeta Cuidemos nuestro entorno natural Es un compromiso de todos Un mensaje de la CAR Cundinamarca 60 años Por la vida en el territorio Envíanos tu nota de audio WhatsApp Radio Online 317-844-4644 Radio Online La nueva forma de ver la radio Desde Bogotá, Colombia Esta es la programación internacional De radio online 24 horas de entretenimiento Señal en alta definición En web y aplicación La radio y los medios digitales Evolucionan Radio Online La nueva forma Radio Online La nueva forma Radio Online La nueva forma De ver la radio Radio Online Radio Online La nueva forma De ver la radio Radio Online Radio Online HD Envíanos tu nota de audio WhatsApp Radio Online 317-844-4644 317-844-4644 Estamos presentando A Calzón Quitao La medicina cura la naturaleza sana En la mejor tierra con cristalinas aguas Crecen las frondosas plantas de Moringa Camoy Su variedad de nutrientes Su variedad de nutrientes contribuyen a fortalecer su sistema inmunológico Y mejorar la calidad de vida Con ellas elaboramos el BM100 Pídalo ya 672-7293-313-422-8064 A nivel nacional BM100 de Moringa Camoy La más efectiva La de Acacias Registro Sanitario Bueno mis amores Regresamos aquí A nuestro set virtual Y no se les olvide la recomendación La Moringa Hay que tomarla Como parte de hábito De alimentación diaria Es como un tecito Como un cafecito Que uno se toma todos los días Y no saben el bienestar Y el bien que le va a hacer Al sistema inmunológico Especialmente a las vías respiratorias Así es de que Recomendación 672-7293 Se los llevan a domicilio Sorpresa Sorpresa Mira ¿Quién era sorpresa? Negrita Mira ¿Quién apareció? ¿Por qué? Como por arte Mirle Virlos Y apareció Don Carlitos A ver Carlitos Milagraso de verlo Negrita Jaime Televidentes A todos los que están conectados A esta hora de la tarde Con la calzón quitado Bueno los saludo Estuve un poco perdido Pero bueno Pronto van a tener respuestas A toda esta pérdida Que tuve Ya bueno Muy bien Que está lleno de chismes A ver Comienza con un chisme A ver Comienza con un chismecito Porque para eso Lo hemos acumulado Le hacemos la cuenta Tenemos la cuenta Bueno pues por ahí Andan diciendo Que una pareja Que nosotros pues No hablamos mucho Acá en el programa Porque siempre ponen problema Cuando uno habla bien O mal de ellos Ustedes ya saben De quién estoy hablando ¿No? No La innombrable La innombrable Y el cantante Ah Yo ya sé Pipe y su pareja Que se van a casar Y van a aprovechar Que tienen su restaurante Propio Negrita Y Jaime Pues para hacer toda la celebración Que supuestamente Esto ya va a ser oficial Bueno pues sería Es como que no Si uno tiene el mismo sitio El sitio para hacer la rumba Pues como no lo va a hacer Entonces pues muy bien Ojalá que se casen Que sean felices Y que coman muchas pérdices Porque cada Yo sí que le tengo desconfianza A esto de la legalización Del matrimonio ¿No? Porque todo el mundo es Ay el matrimonio El matrimonio Pero es el vestido blanco Las palas Los pajecitos Oye Se gastan 30 millones 40 millones A plata No debería aprovecharla En otra cosa diferente Porque el matrimonio Que vale Y que es legal En cualquier país del mundo Es el matrimonio civil La ceremonia Es de acuerdo Con la religión Que cada uno profesa Pero entonces La más pomposa Es la religión La ceremonia Por la religión católica Y entonces se casan Y a los 6 meses Ya se han divorciado O al año ¿Sí o no? Es mejor entonces Esa plata invertirle A la luna de miel Por ejemplo Pero claro que sí Entonces pues ojalá Ojalá que les vaya a ver Si dejan de dar tanta lora Que pereza Bueno Otro chismecito Mi querido Jaimito Bueno Otro chismecito Es que Estamos hablando de Bueno Hablemos de MasterChef Celebrity Pero el azteca Negrita y cárbitos Que están pegados Participando Ajá Pero están pegados al techo Porque tuvieron que Suspenderla Porque les dio Epidemia de COVID Hay un brote De COVID En la producción Obviamente Todo el mundo Empezó a mirar Qué pasaba Quién era La culpable Y pues Gente que está Participando Ahí por ejemplo Como Mauricio Y la Laura Zapata Y Rebeca De Alba Están Histéricos Exactamente Porque se supone Que es un lugar Cuidado Que los participantes Se tienen que cuidar Y que obviamente Está todo Con bioseguridad Y pues esto Les retrasa La continuidad Del proyecto Obviamente La continuidad De su trabajo Y de pronto Uno que otro Pecito Entonces están ahí Mirando a ver Qué es lo que van a hacer Porque son más o menos 14 días Que tienen que parar Y cuidado Escuchen Porque supuestamente A la que le están echando La culpa Esa patinavidad Ustedes se acuerdan De ella Que es una Una artista Mexicana Que da lora Por todo Fue protagonista De Por ella Soy Eva Que es la versión Mexicana De los tacones De aquí en Colombia Y también De la fea Más bella Que es una De las versiones Mexicanas De yo soy Betty la fea Según Toda la gente En el set Dice que ella Es la culpable Porque ella No se ha vacunado Porque no cree En el COVID Ni en la vacuna Hasta que le dé Hasta que le dé Exactamente Están bebas al techo Por eso Yo pensé Que le estaban echando La culpa a Alicia Machado Yo también pensé Que era ella Si va a tener México Con todo el chisme Yo dije Ay Más o menos Van a decir Que es la Alicia Machado Que se llevó El COVID No, no, no Ella anda Todavía creo que Con nadito de perro Muy suavecito Porque me imagino Que después va a dar La misma O más lora De la que dio Aquí en Colombia Eh, a ver María Bueno mi querido Jaime Y resulta Si acuerdan Que yo les dije El cuento De las que estaban Apareciendo Como las supuestas Novias De Jaime Rodríguez Una de Barranquilla Y otra En Cúcuta Aunque dio más lora A la de Cúcuta Ángela Se llama Ángela Sagra Resulta que ayer En un Facebook Live Jaime Rodríguez Salió a aclarar Que no tenía Absolutamente Ninguna relación Con nadie Que estaba solo Que no le creyeran A algunos periodistas Y algunos medios Que se inventaban Las cosas Que eso era Absolutamente Falso Que no Tenía Nada que ver Con la chica Que se estaba Publicitando En Cúcuta Y eso que no se enteró De la de Barranquilla Pero pues lo que sí se supo Es que esta niña Ángela Que es la de Cúcuta Pues tiene Está en OnlyFans Y ahí En OnlyFans Pues me imagino Que los señores Vanidosos Cuando son bien coquetos Entonces ponen La foto de la nena Y ellos se hacen En el lado Y hacen una foto ¿Cierto? Para Un montaje Un montaje Cómo es que yo Soy un gran conquistador Y demás Pero Jaime Rodríguez No subió Esa foto Dice él Pero es decir La esencia De este chisme Es que él no tiene Amores con nadie Que estás Solito Señor Es que eso siempre Lo hemos dicho acá La gente empieza a hilar Muy delgadito Nosotros decimos Y yo siempre lo he dicho Y que esté Compartiendo con Otras actrices Unas modelos Otras mujeres Otros muchachos En una fiesta No quiere decir Que tenga relación alguna Obviamente Claro Uno cuando se vuelve amigo De una persona Ingresa a sus redes sociales Si le gusta la foto Le da el like Pero eso no quiere decir Que sean el amante El esposo Que ya está encuadrado Que se van a casar Cada vez Nada de eso Absolutamente nada Y que aquí nosotros contamos Que era que No era que andara Con las modelos Era que estaba En la misma reunión En la que estaban Las modelos Exactamente Una cosa es una cosa Y otra cosa Es otra cosa Es lo mismo Que pasó con 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 Daniela Y Daniel Si nada Todo el mundo Hasta los casaron Mejor dicho Claro Que están ahí Que la manito en el hombro Que es que Si están en una reunión Están cantando karaoke Pero es que No hay un beso No hay nada Por ejemplo Ayer muchachos En el evento Que hablamos De antenoche Donde estuvieron Los de Buendía Colombia Y se robaron el show Pues vieron a Dani Marín Y a la modelo Uribe Joan Uribe Vélez Muy besos Muy cojitos Y besándose todo el tiempo Yo estuve mirando Las redes Viendo los videos Y para mí Obviamente Eso es un montaje O sea Uno se da cuenta Que ahí Es solamente Como diría yo La payasada El circo El hagamos El show Pero que una relación Relación como tal No veo Yo conociendo a los dos Creo que Por ahí no es el cuento Entonces La gente tiene que dejar De suponer Estamos de acuerdo Dicen acá Nosotros no conocemos A los dos Y los conocemos No de ayer Sino de hace mucho tiempo Mucho tiempo Usted trabajó Con Joan Uribe En Sweet ¿O no? Porque ya fue presentadora En varias oportunidades Haciendo reemplazos Sí señora Y pues con Dani Marín También lo conozco Hace muchos años Es un bacán Y uno se da cuenta Cuando ve las imágenes Que eso pues Nada Eso se parte Del show De la parte De lo que vea Bueno Eso es cierto A ver mi Carlitos Otro chismecito Pues al que le fue muy bien Ayer con el lanzamiento De su obra de teatro Y bueno Todo este espacio Que está haciendo En el Centro Comercial Santa Pesa Alejandro Riaño Está muy contento Con esta nueva faceta Y desde hace mucho tiempo Había querido Iniciar con este proyecto Tuvo una asistencia Magnífica Va a continuar con esto Además que Obviamente Apoya al Centro Comercial Que es un gran aliado Quien le está apretando Todas sus instalaciones Para poder Hacer cumplir este sueño Y obviamente También reactivar La economía Y que vuelva La gente A asistir al teatro Negrita Que es lo más importante Completamente De acuerdo Óyeme Carlitos Anoche me llamó Mucho la atención Y hasta cierto punto Me emocioné Porque estuvimos En la celebración Del primer puesto De Olímpica Estéreo En el Centro Comercial Gran Estación Gran Estación En un sitio Que se llama La Bendita O Bendita Y esa cual Estaba llena Pero llena De gente Además Con show En vivo Y todo el mundo Como muy animado Obviamente Si guardando Las medidas De seguridad Pero esto Quiere decir Que la gente Poco a poco Está perdiendo El miedo Hoy escuchaba Las estadísticas Y ha bajado Pues la ocupación De las UCI Está en el 60% Y aparentemente Sigue bajando Entonces Qué bueno Que esto suceda Pero también Qué bueno Que la gente Se acostumbre A seguir Guardando Todos los protocolos De seguridad Así Las cosas Pueden salir Mucho mejor Y les quiero contar Que Ustedes se acuerdan Que Alejandro Palacios Fue el presentador De La Voz ¿Verdad? Correcto Y la gente Preguntaba Pues qué pasó Con Alejandro Palacios Que lo reemplazaron Y lo pusieron Por Laura Acuña Supuestamente Porque estaba rellenito Los cachetes Estaban más grandes Pero el carisma De Alejandro Palacios Y el feeling Con los niños Es insuperable Pues él obviamente Como un caballero Que es Cuando le dijeron Que no podía ir Como le pasó A nuestro calzadilla Yo me llamo Entonces Digo bueno Pero mira Dios sabe Cómo hace sus cosas Porque Alejandro Palacios Estrena En próximos días La presentación De otro reality También de niños Que se llama Talento Caribe Show En este Talento Caribe Show Tari Como lo dice en su nombre Está buscando Niños Con un talento Para la música De La Costa Caribe Porque el programa Se transmite Por Telecaribe Lo novedoso De esta propuesta Es que va a salir En la franja infantil A las 8 De la mañana Me parece Una propuesta Excelente ¿O no? Claro Porque es que los niños No han tenido nunca Como esa oportunidad En televisión En la televisión colombiana En la televisión nacional En la televisión abierta En nuestro país Hace falta Espacios Para ellos Se han perdido Han intentado hacerlo Han intentado Proponer muchas cosas Nunca han pegado Pero ese espacio Hace falta Me parece muy bien Que él esté Él tiene un feeling Con los niños Negrita Impresionante Es muy bien presentador La verdad Y pues va a estar en su tierra Que más Debe estar feliz De estar trabajando Y los niños También están felices Además porque yo Creo que el horario Es adecuado Porque es un horario Infantil Habrá que ver Cuáles son Los temas Que van a interpretar Y que no les vaya a salir Con el chorrero De rancheras Como está pasando Aquí en La Vox Kids O con temas Que son para adultos Pues obviamente Uno no pide Que sean las rondas infantiles Con las que uno creció Porque hace los años De La Pañera Y ahora no se hace Música Para niños Sino yo lo que hacen Es lo que escuchan De La Rai Que es música Para niños Lo que pasa es que yo creo Que tienen que tener Un concepto diferente Este programa De talentos Con el que por ejemplo Están haciendo Con La Vox Kids O con de pronto Yo me llamo Para los niños Que de pronto Han pensado hacerlo Es Negrita Lo que están informando El mensaje Que están dando Obviamente son niños Pero cantan canciones Para adultos O sea Todo el contenido Es como para los adultos Las historias Que hacen Que tocan las fibras Y que todo el mundo llora Obviamente No está Hecho por niños O sea Es historia de niños Pero diría A los adultos Que son los que van a llorar Son los que se van a emocionar Son los que van a votar Y al final Yo creo que Tienen que mirar Si este nuevo reality De verdad Tiene contenido para niños Como tú dices No van a cantar ahí El solecito Y la tortuga Y todas las poesías De pombo Con las que nosotros crecimos Sino también La nueva generación De música Para ellos Para los niños Como en esta temporada De La Voz Que solo hay un participante Que llegó cantando Canciones de Disney El resto Todas las canciones comerciales Exacto Bueno y por ahí Un marito Me contó Que podría Que podría Que venir El factor XS Entonces Podría ser Podría el verbo Podrir negra No podría El verbo realizar No podrir Porque recuerden Recuerden que les fue muy bien En las temporadas pasadas De ahí han salido Muy buenos artistas Camilo Recordemos también Cuando estuvo En esa época Chayra También Esta niña Que se llama Salome Camargo Que ha cantado A nivel internacional Pues Les ha ido muy bien Claro que sí Bueno Obviamente Ahorita Material humano Abunda Lo que no hay Es temas Música Música Adecuada Para que ellos La interpreten Entonces Bien Vale la pena La observación Que está haciendo Jaime Sin que sean Las baladas De nosotros Pero sí Música Adecuada Como la La princesita Como cosas así Que son pues Escritas para niños De esa edad Bueno mis amores Y les quiero contar Que a todas las personas Que nos han seguido Que nos ven Que nos critican Que nos dan palo Que todo lo demás Que nosotros hoy Vamos a hacer Una pausa En la emisión De este programa A calzón quitado Porque pues Tenemos otro compromiso Es un reto Que se nos presenta En la vida Las oportunidades Pues obviamente No aparecen Todo el tiempo Y decidimos Aceptar Esa oportunidad Ese reto Llevamos Cuatro años Por lo menos yo Cuatro años Largos En mayo Cumplimos cuatro años Mayo, junio, julio Agosto Cuatro años Y tres meses En a calzón quitado La verdad es que Cuando yo llegué No tenía la menor idea De tecnología Hoy me voy Pues digo Hago una pausa Porque uno nunca sabe Qué pueda pasar En esta vida Y por lo menos Aprendí a manejar Algunas cositas Aprender el computador Y todo ese tipo De cosas Pero la verdad Mi querido Jaime Mi querido Carlitos Que por lo menos Yo hago Me ausento Este tiempito Con el mayor Agradecimiento Hacia la familia De Radio Online Negrita Y Carlitos Y muchachos Yo también He aprendido Muchas cosas En Radio Online Yo llegué Llevo Acá se han quitado Tres años Casi tres años Antes estaba haciendo Estilo Online Con Sergio Barbosa Y la verdad Tengo mucho Tengo que agradecerles La familia Acá se han quitado Pues ha sido Llamada Por el canal RCN Para asumir La conducción De El Lavadero 2.0 Es la segunda temporada De El Lavadero Obviamente es un programa De chismes Porque esa es nuestra especialidad No vamos a cambiar De profesión A estas alturas Es una nueva temporada Pues obviamente Más moderna Más actual Adecuada Para los condicionamientos Y para lo que estamos Viviendo En el siglo Veinte Veintiuno Y pues lo vamos a hacer Con el mayor cariño Con toda la pasión Con todo El amor Y la dedicación Que ustedes se merecen Y porque Tenemos que agradecerle Su compañía Iremos los sábados Y los domingos A las cinco De la tarde Por el canal RCN Y antes de que me digan Que es que nosotros No creemos En las nuevas generaciones Y que yo soy muy viva Para estar Allí en este programa Eso depende Hay que mirar Pero pues Somos tres generaciones ¿O no? Aquí está El bebé Que también Está incluido En este equipo Que va a RCN Televisión Así es Negrita Negrita Bueno Inicialmente agradecerle A la familia Radio Online Que me abrió las puertas En aquel 2017 Si no estoy mal Donde empecé a hacer Mis prácticas Donde me empapé Mucho del mundo Del entretenimiento Donde me dejaron Ser libre En muchas cosas En la parte De graficación De edición Donde me permitieron Estar en muchas cosas Que obviamente Me han dado Ese campo Para poder crecer Profesionalmente Y ha sido Mi primera casa Periodística Donde me he formado Donde he conocido A grandes personas Del mundo del entretenimiento Y obviamente Es el lugar Donde pude hacer magia Mucho tiempo Hoy también le digo Muchísimas gracias Donde tuve mi primer programa Puedo decir Que un practicante Pasó a tener Un programa musical Solo Cuando yo Me acuerdo Recién Yo empecé Mis prácticas Que yo me paraba En el máster Y jugaba Con el micrófono Con el que les daban Las órdenes a ustedes Hacer un programa musical Y ya terminé Mis prácticas Y logré cumplir Ese sueño Es un check En toda esa lista De sueños Que tengo A largo plazo Y a ellos también Muchísimas gracias A Jairo Al señor Jairo A la señora Nancy A Paola Y a todos los que han pasado Por Radio Online Que ha sido una familia Increíble Además no solamente A Jairito Papá Que es como el papá De verdad Lo mismo A Nancy Igualmente A Jairo Hijo Que también es periodista Que está especializado En producción Que también es experto En automovilismo A Paola Su esposa A todos Los practicantes De las diferentes Universidades Que pasaron Por Radio Online Por nuestro programa Que son muchos Carlitos De varias universidades De la Sergio Alboleda Del Externado De cuáles más Negrita Hubo Tadeo Yo me acuerdo también Que hubo gente Del Politécnico Gran Colombiano Entre esas listas Negrita Muchos Muchos practicantes Que de verdad Nos ayudaron Como dice la negra A entender un poco De este mundo De la tecnología Pero Carlitos y Negrita Yo también quiero agradecerles A la gente Que todas las tardes Nos vio A la gente Que siempre Nos jalaba las orejas Porque no llegábamos Porque llegábamos tarde A la gente Que nos ayudaba A completar los chimes A la gente Que nos ayudaba Nos acompañaba siempre De dos de la tarde A cuatro Y después En nuestro horario De dos y treinta A cuatro y treinta A todos ellos Un abrazo Y muchas gracias Por acompañarnos No y aparte de eso Muchas amistades Muchos amistades Mucha gente Que se convirtieron En nuestros corresponsales Con quienes interactuamos Así es de que Un saludo muy especial Para Jairito A nombre mío también Y a nombre de Raíz Que estuvo un tiempo acá A Chuchú Acompañándonos A mí A nosotros En la primera etapa De la canción quitado A Jairito papá A Jairito hijo A Nancy Y ya le digo A todos los seguidores Que nos vieron en Colombia Fuera de Colombia A los niños De las universidades Que un gran grupo Que trabajó con otros Entre ellos Está por ejemplo Sebastián Que fue el que me hizo Mi sello de agua Mucho talento De los practicantes Que obviamente Fueron ayudándonos A cerrar La brecha Generacional Tecnológica Porque yo lo que hacía Era llegar a sentarme Allá a chismosear Así es de que Un abrazote Para todos Y ojalá Que nos volvamos a ver Por esta misma Frecuencia De radio online Así es Hasta la próxima Y si nos pueden dar Una visita Los sábados Y los domingos A las cinco de la tarde En el canal RCN Bienvenidos Claro que sí Siempre venidos Y esperamos Vernos muy pronto Así es Bye bye Chau 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 Somos radio online La radio del entretenimiento En Colombia Conéctate con las redes sociales De radio online En Facebook Somos radio online Colombia Síguenos y disfruta De nuestros Facebook Live En 280 caracteres Te contamos todo En Twitter Arroba radio Chau chau